¡Suscríbete al canal! Buenas, jugadores, jugadoras y seguidores en la sombra. Sed más que bienvenidos al canal. Hoy vamos a tratar un juego que yo lo calificaría ya quizás de homebrew, aunque homebrew como siempre decimos bastante primitivo, pero no exento de calidad, como yo creo que la gente que habitualmente sigue el canal lo está comprobando. Me refiero a esto porque el juego es del año 1994. El juego se llama The Mindblow, también conocido como Glavnik Udar, más o menos pronunciado algo así. Y fue publicado por Infocom, como no podía ser de otra forma gente de Europa del Este, eran rusos esta gente, que tienen otro juego que me parece digno de mencionar que se llama Fire Gear, que creo que es bastante reseñable, le podéis echar un vistacillo, creo que os va a gustar. Y decía esto, que este juego me parece digno de aparecer en el canal, por un lado porque tiene una pantalla de presentación que me ha dejado prácticamente a nodo dado, y luego porque tiene bastante calidad, como vais a comprobar, es un juego, yo diría que retante, desafiante y no exento de calidad. Y además, el juego está basado en el arcade, el arcade coin-off de 1989 de Tecmo, Silk World, que tuvo una versión en el año 1989 de Virgin, que también es bastante, bastante bueno ese juego. Yo creo que sobran presentaciones tanto del arcade como, como yo diría, la versión doméstica de Spectrum. Este juego está hecho en 48 y 128K, y ya os digo que, como veis, está hecho por rusos, por la lengua o las palabras en el lenguaje que están escritas. Dentro de lo poco que sé de ruso, que es nada, he descubierto esto, que 4K, esto es teclado, con lo cual, por lo menos, ya tenemos algo avanzado. La otra cosa que quería resaltar de este juego, que es una sorpresa, que guardo para después de manquear un poco, de echarme mi partida habitual y comentar cuatro cosillas, para lo cual, de entrada, voy a hacer esto, y voy a jugar yo solo, ya os anticipo. Ahora lo veis, ahora lo veis, que me he precipitado un poco, quizás no debería haber dicho nada. Bueno, aquí estamos perdiendo la primera vida. Nosotros manejamos este helicóptero, tenemos una especie de inmunidad, un buen periodo de inmunidad, que está guay, que no va bien, se agradece cuando acabas de perder la vida. Las teclas son QAOP y M, yo os dejo el M pulsado, porque así, pues nada, parece que la munición es infinita, con lo cual, nos ahorramos las pulsaciones. Bueno, ¿qué estaba diciendo? Gráficos monocromo, pero creo que bastante bien definidos, sobrios, como gráficos sólidos, responden bien. Y después sí que lo que más me ha gustado son los movimientos de nuestro helicóptero, con esa sensación que tarda un poquito en responder, como si de verdad estuviéramos, no sé, manejando un helicóptero, ¿no? Que tiene ese movimiento, no sé si me explico bien, pero que como que cabecea un poco, sabéis, no sé si me explico, pero bueno, no es eso lo que trato de deciros, ¿no? Que los movimientos están, yo creo que para ser un espectro, están muy conseguidos. ¡Vamos a pillar esto! ¡Vamos a pillar esto! ¡Bien! ¡Ah, he perdido la vida! Justo cuando acabo de pillarlo. Bueno, a ver se va a empoderar, ya os aviso, que nos permitía disparar, el disparo este frontal que tenemos, y un disparo hacia abajo, que pues va muy bien para eliminar estas torretas, los famisiles que tanto me están complicando la vida. Bueno, el interface de abajo creo ver que teníamos 6 vidas, y ya os anticipo que hay una especie de BMR, la para disparar, BMR o tanqueta o algo así, ¿no? Que ya os anticipa... ¡Joder, cómo me ha pillado! ¡Vesta, Dios! Que os anticipa porque decía lo otro, ¿no? Bueno, estos bicharacos grandes, si no nos aprendemos los movimientos, son jodidos, ¿eh? Son jodidos. Porque ya veis que ahora, entre los dos, me van a hacer aquí algo chungo, como habéis visto. ¡Uff! No he podido zafarme, me queda una vida, ¿no? Sí. Bueno, aquí se supone que he completado el nivel, o ha ocurrido algo, no lo sé tampoco. Pero bueno, nivel de dificultad, ¿qué iba a decir ahora? No estoy concentrado en la partida y se me lleva santo al cielo. El nivel de dificultad lo veo bastante complicadete, ¿no? Porque ocurren muchas cosas en pantalla, que es lo que realmente tiene, yo diría que bastante bueno. Bueno, aquí tenéis como unos soldados, misiles, torretas, nuestro helicóptero, variedad de enemigos, por ahora, fijaros, variedad de enemigos. Nos han aparecido aviones, han aparecido aquí estas torretas, soldados, no sé, ha aparecido de todo. Diferentes tamaños de los enemigos, no sé. Aunque sean monocromo, bastante definidos, yo creo que bastante currados, ¿no? La variedad esta de enemigos, que se agradecen estos juegos, que al fin y al cabo, pues es masacrar enemigos a casco porro, ¿no? Disparar sin parar a todo, todo que aparezca en pantalla. Un poco de variedad, pues es digno de reseñar, ¿no? Reseñar, a ver... Por dónde van a aparecer, tendré que intentar abrirme paso ante la última misil aquí, de aquí me queda. Esto lo podrá destruir... Bien. Bueno, pues después de todo, tampoco estoy haciendo una tan mala partida, ¿no? Aquí hay un power-up, que es por dos, voy a pillarlo... Sí, lo he pillado... Ahora dispara doble. Con lo cual, estos globos... Pues... Cepelines, ¿no? Serían estos. No es un cepelin, ¿no? Sería... Me va a pillar este. Dispara... Ahora... Bien. Bien. Pero con estos... Podemos destruirnos los misiles, como veis con todo el peor. ¡Bueno! ¡Bueno! Me ha pillado el último. ¡Buah! ¡Dios! Estaba dentro de la partida, totalmente inmerso. ¡Perdonad! ¡Perdonad! Pero la voz se me falla un poco. Bueno... No sé. Yo creo que... De momento de entrada ya habéis visto que es un juego bastante, bastante curiosete y bien trabajado, ¿eh? Bien trabajado para ser estos juegos homebrio que aparecieron en el este primitivos a principios de los 90, ¿no? O mediados de los 90, más bien. Bueno, ahora va la otra parte que quería mostraros. Vamos a jugar así y a ver qué ocurre. Bueno, yo creo que había gente que ya lo ha pillado, ¿no? ¡Ahí estamos! Fijaos. Yo manejo el BMR tanqueta o lo que sea aquí abajo. Que puedo disparar en diagonal y disparar... pues este disparador mal. Con lo cual puedo jugar con un compañero a Robles. Y esto os aseguro yo que en la época era... vamos... Canela, canela de la buena, canela fina, ¿eh? Porque... salto... y el... ¡Oh, qué miedo! Porque ya os puedo asegurar que echarnos una partida. Con un amiguete era la repera, vamos. Era lo más de lo más, ¿no? Jugar a dobles en los juegos de... por lo menos a mí me encantaba. Jugar a dobles en los Super Maps, ¿no? Con un amigo a masacrar a todos los enemigos, ¿no? Para que, claro, obviamente nadie está manejando el helicóptero. Con lo cual, pues nadie me está echando una mano. Él está perdiendo vidas y yo, a duras penas, puedo zafarme de nada. Buah, me he molado contra los helicópteros. Bueno... Aparte de esto, no sé de qué os parece el salto este. Muy... ehm... Army Mugs, ¿no? Sería un salto así parecido, ¿no? No sé, está chulo, está chulo. Está durado. A mí me gusta. Me gusta, ¡guau! ¡Ey, ey, ey! Claro, estoy perdiendo las vidas, estoy perdiendo última vida, última vida. ¿Qué os parece el aspecto sonoro que no lo hemos hablado? No me disgusta, también tiene bastante variedad, ¿eh? De explosiones y demás. No son... aunque al final no dejan de ser repetitivos, como estamos comentando. Tienen cierta variedad, ¿no? Nuestro disparo y las explosiones. No sé, me gusta, también tengo que estar bastante trabajado. Aunque se echa de menos quizás una pequeña melodía en la intro del juego, ¿no? En la pantalla de introducción. Ah, me quedaba una vida todavía. Pero voy a morir. Ya está, voy a morir. Bueno, y poco más, chicos. Esto es este... The Mind Blow, ¿no? No sé qué os parece, pero... A mí, sinceramente, me parece un juego muy, muy bueno. Yo diría que... Mucha gente lo conocerá, creo que es bastante desconocido. Creo que se va a convertir en la gente que les guste los... El juego es de navecitas y demás. Shoot'em up. The scroll horizontal como es este. Otra cosa es que te gusten los de scroll vertical. Pero bueno, si te gusta lo de scroll vertical. Creo que este juego se va a convertir en uno de... En uno de vuestros preferidos en el ZX Spectrum. De verdad lo digo, ¿eh? Porque... Gráficamente, como he dicho... Sobrio, correcto. El scroll es bueno. El scroll es bueno. No da tirones ni nada. Variedad de enemigos. Bastantes. Dificultad. Yo creo que tiene falta de retante. No sé la extensión porque ya sabéis que en estos juegos... Hay poca documentación al respecto. Y... Sonoro. El aspecto sonoro también es bastante cumplidor, ¿no? Con lo cual, no puedo más que darle una nota más que notable de 8. Y quizás le falten algunos pequeños flejos para el sobresaliente. Eh... Quizás solo me falte un amigo para jugar. Jejeje. Con un amigo aquí al lado, vamos... En la época esto hubiera sido el sobresaliente seguro, ¿eh? No lo dudéis. Y... Poco más, chicos. Poco más que añadir ya a este... A este The Mine Bro. Un título altamente recomendable. Y espero que le echéis una partida. Lo podéis encontrar en vos o lógicamente lo podéis descargar. Y nada más. Vamos a dejarlo aquí. Como siempre digo, chicos, nos vemos en el siguiente vídeo.